Viene al escenario, la joven promesa del canto vallenato, el artista revelación, Antonio Slay. Ábrame la puerta que llegó Antonio Slay a poner la alegría a Calamar. Buenas noches Calamar, arriba, 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 ahí que tienes en tu mirada, que tienes a miradita, y que tienes a miradita. Ay, de ayer soñaba con besar tu labio, bajo la ramada de tus ojos manzos, bajo la ramada de... Arriba, 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 y te he cantado una canción, de un pájaro al pasar, y de corazón a corazón andará. Bajo la luna, bajo el sol, pasó la vida sin andar, y éramos solo tú y yo y nadie más. ¿Qué tienes en tu mirada? ¿Qué tienes en tu miradita? 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 Dice, dice todo el rumbo, arriba, arriba, arriba. ¡Ay, ay, ay! ¡Que vivan las mujeres! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ai, le mando a Alejandro, Mario! ¡Ese es mi alcalde! ¡Que muchas gracias! ¡Ai, ay, ay! ¡Y yo quiero saber dónde está Calamar arriba! Primero que todo quiero darle las muy buenas noches a todos los presentes. ¿Dónde están los que están bebiendo en Calamar esta noche? ¡Un, dos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Oye, Gary! ¿Dónde está Lucho, Lucho, mamá? ¡Una foto, hermano! ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¡Oye, Alfredo! ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué tienes en tu mirada! ¡Ay, qué tienes en tu mirada! ¿Qué tienes en tu mirada? Todo el mundo con la mano arriba, 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 arriba ¡Ay, ay, ay, ay! Buenas noches Calamar